¡Los estribos! Póngase cómodo todo el país, será una competencia en duelos. Atención Bolivia, vamos a ver esta competencia que tiene por encargo empezar a nuestros capitales con ustedes, Marcos vs. Ross. Hay que recordar, se acaban de decir un par de cositas al inicio de este programa y Ross le decía a Marcos, solamente en fuerzas opuestas me has ganado. Vamos a ver qué pasa, ahora es momento de verlos competir a nuestros capitanes. Se mira Ross, se mira Marcos, atención Bolivia, cuando decimos... Vamos, 3, 2, 1, Calle 7. Sale Marcos, sale Ross, atención señoras y señores, duelo de capitanes en el inicio de la segunda competencia por 200 puntos. Está acelerando Marcos, está dejando atrás a Ross, acelera Ross, se está emparejando la competencia. Atención Bolivia, tiene problema Ross con el estribo derecho, sale Marcos, mini, mini, dice Marcos a Ross. Ahí está, no ha tocado la campana, le hace un bailecito y el punto es para el equipo... ¡Rojo! ¡Qué manera de competir! Celebra a Marcos de a su manera y aplaude a Ross. Atención señoras y señores, tremenda celebración de los capitanes. Siguiente duelo, duelo de gladiadoras. Con ustedes, Cristiani versus HLM. Vemos a dos competidoras que anteriormente se han enfrentado en nominación. Cristiani que vuelve a la competencia al equipo rojo. ¿Cuándo? Decimos... 3, 2, 1, Calle 7. Arranca la competencia con estas con... con estas gladiadoras. Estas competidoras que quieren conseguir el punto para su equipo. Vemos que algo está pasando con la gladiadora del equipo rojo. Pedimos a producción silencio porque estamos en un momento muy pero muy importante para nuestras competidoras. Atención Bolivia, tremenda la competencia que estamos viviendo. HLM está más adelante que Cristiani. Cristiani quiere recuperarse, quiere alcanzar esta gladiadora del equipo amarillo. Tremendo lo que estamos viviendo en este duelo entre gladiadoras. Se acerca HLM a la campana, está cerquita Ross. Quiere los primeros puntos para su equipo. Atención Cristiani, se acerca también a paso lento pero seguro. Señoras y señores, HLM ha conseguido el punto para el equipo amarillo. ¿Cómo está viviendo la competencia Eloisa? Ese es mi micrófono Eloisa. Casualmente se le apagó el micrófono a la tía Eloisa luego de pedir silencio a la producción. Señoras y señores, siguiente duelo, duelo de gladiadores. Es con ustedes, Miguel versus Quique. Ya están concentrados nuestros gladiadores. Atención país, decimos. Tres, dos, uno, calle siete. Se viene Miguel para el equipo rojo, sale Quique para el equipo amarillo. Vamos a ver cuál de ellos es más fuerte. Vamos a ver cuál consigue el punto para su equipo. Tremenda velocidad de Miguel. Atención con este gran orden aquí por los que está dejando atrás a Quique. Vamos a ver si se recupera Quique. Tremenda técnica que está utilizando Miguel muy sincronizado con los brazos y las piernas. Ha dejado atrás a Quique. Tremendamente atrás. Y ahora baila un poquito de samba. Atención con la samba de Miguel Lao. Y el punto es para el equipo rojo. Bienvenida nuevamente, Loisa. Muchísimas gracias, Ronico. Con la victoria del equipo rojo. Dos puntos para el equipo rojo. Una capana tiene el equipo amarillo. Siguiente duelo, duelo de gladiadoras. Con ustedes, Parinia versus Vivi. Listas nuestras gladiadoras para dar la competencia sana que todo el público se merece. ¿Cuándo decimos? Tres, dos, uno. Calle siete. Arranca la competencia con estas gladiadoras. Estamos a punto de saber quién le dará la segunda campana. Puede ser para el equipo rojo. La tercera campana para el... Perdón. La segunda campana para el equipo amarillo. La tercera campana para el equipo rojo. Lleva la delantera, una pequeña delantera. Lleva a Vivi del equipo amarillo. Se le acerca a Ross, el capitán del equipo amarillo. Alentar a su competidora para saber si podrá llevarse este punto. Que le puede dar la victoria de estos 200 puntos. Está a punto de tocar la campana. Espera a Parinia y el punto. ¿Usted vio lo que yo vi, Loisa? Acabamos de ver, Ronico. Es increíble lo que está pasando con nuestros competidores. Le decía, Parinia le mandó un besito a Vivi. No sé si lo alcanzó a ver. Lo impresionante lo que está pasando en estos duelos. Señoras y señores, duelo de varones. Se enfrentan para todo el país. Mi amigo, Gabriel versus Andrés. Junto a todo el país. Vamos a ver este duelo cuando decimos. Tres, dos, uno, calle siete. Se viene Andrés versus Gabriel. Gabriel que es uno de los nominados esta semana del equipo rojo. Ahí estamos viendo la velocidad de Gabriel ante la fuerza de Andrés, gladiador del equipo amarillo. Se acerca Andrés, se está dejando atrás a Gabriel. Vamos a ver si se recupera. Gabriel toca el suelo. Señoras y señores, tiene que volver al inicio. Vuelve a arrancar el equipo rojo con mi amigo Gabriel. Sin embargo, en el equipo amarillo las cosas están más calmadas y más tranquilas con este competidor Andrés. Atención con Andrés, decide esperar a Gabriel. Gabriel desiste de la competencia. Y aquí está bostezando. Toca la campana y el punto es para el equipo amarillo. Tercera campana para el equipo amarillo. Dos campanas tiene el equipo rojo. Siguiente duelo. Se enfrentan nuestras gladiadoras. ¡Atención, país! Decimos... Perdón, presentan nuestras gladiadoras. Paula versus Carol. ¡Junto a todo el país! Vamos a ver este duelo de gladiadoras. ¿Cuándo? Decimos... Tres, dos, uno... ¡Calle 7! Atención, señoras y señores. Vamos a ver si el equipo amarillo consigue la victoria por 200 puntos. Recordemos, ya se llevaron la primera victoria por 100 puntos. Eloisa. Tres campanas ya tiene el equipo amarillo. Dos campanas tiene el equipo rojo. Paula intenta alcanzar a Carol. Al parecer están muy, pero muy parejas nuestras competidoras. Mientras el público no deja de adentrar a su gladiadora favorita. En competencia está Paula versus Carol. Veremos quién se lleva a este punto para poder darle la victoria. Increíble lo que acaba de pasar. El punto es para el equipo rojo. Respira el equipo rojo, señoras y señores. Y atención. Siguiente duelo. Duelo de varones. Vamos con ustedes. Santiago versus Amorlix. Señoras y señores, decimos. Tres, dos, uno... ¡Calle 7! Sale Santiago, sale Amorlix. Santiago para el equipo rojo, Amorlix para el equipo amarillo. Vamos a ver la velocidad. Son ágiles ambos gladiadores. Está pareja la competencia. Ya está el momento. Acelera Amorlix. Santiago quiere dejar atrás a Amorlix. Y está acelerando. Ambos siguen firmes con los estribos. Se vienen los 200 puntos. Señoras y señores, será para el rojo, será para el amarillo. Atención. Ahí está por culminar. Mi amigo Amorlix. Culmina Santiago. Y el punto es para el equipo amarillo. Cuatro campanas tiene el equipo amarillo. Tres campanas tiene el equipo rojo. Atención Bolivia, hay anuncios. Si el equipo amarillo logra este punto, automáticamente se llevan la victoria por 200 puntos. Presentamos a nuestras gladiadoras. Con ustedes, Luz versus Tatiana. Luz le podría dar la victoria al equipo amarillo, mientras Tatiana darle el empate al equipo rojo. Junto a todo el país, decimos. Tres, dos, uno. ¡Calle 7! Arranca la competencia con nuestras gladiadoras. Estamos a punto de saber quién se llevará la victoria de estos 200 puntos. Cuatro campanas tiene el equipo amarillo. Tres campanas tiene el equipo rojo. La victoria puede ser para el equipo amarillo, gracias a Luz. De lo contrario, Tatiana le puede dar el empate al equipo rojo. Muy pareja la competencia. Estamos a punto de saber quién se llevará estos 200 puntos. Dónde está el público que apoya a su gladiadora favorita, porque estamos a punto de ver quién se llevará esta campana. El punto y la victoria por los 200 puntos es para el equipo amarillo.